Buenas tardes a todos. Vamos a empezar rápido la presentación, como en todos los eventos que organizamos. Yo simplemente daré la gracia a Carlos y a todo el equipo, no solo por el evento, sino por los tres años de apoyo a nuestra plataforma que lleva dando. Es grande la deuda de apoyo que tenemos con él y lo mínimo que podemos hacer es venir aquí a su casa e intentar ayudarle desde nuestra posición en todo lo que podamos. Él os va a dar una pequeña charlita de su negocio, tanto de Electrosur, una empresa que lleva más de 30 años en Marbella y Caraila, el 21 que lleva de manera casual. Aquí luego siempre os haremos la parte más divertida, que es la presentación de todo, sabiendo a lo que os dedicáis cada uno. Así que nada. Desde todo agradecer a David, a él, por hacer este evento hoy. Y nada, es decir, Electrosur hace las realidades que traje hoy, en el año 77, y aquí seguimos a la rienda de él. Y después, hace dos años, pues lanzamos a Caraila 21, una empresa dedicada al tema fotógrafo taipo. Este año pasado ha sido una gran revolución en el sector y en la forma. Estamos prácticamente metidos en la provincia de Málaga, también en la parte de Caraila hemos hecho bastantes proyectos. Estamos a la espera de Caraila un poquito más. Y nada, y como siempre, David, pues desde el proyecto que empezó, inició hace tres años, pues estamos apoyándolo. Y nada, nos dedicamos a todos los temas de instalación eléctrica, automóptica, teleco, iluminaciones, oídos. Y el tema fotovoltaico, pues ahora mismo, pues es la novedad, el boom, y con muchas gracias, con muchos objetivos. Aquí tengo parte de nuestro equipo, la parte del jugador de allí, que está entrando hoy a este evento. Y nada, agradecer a ustedes que puedan venir y que, cualquier duda, pues, estamos aquí. Gracias. Hablamos con Carlos Benítez, que se ha encargado, él personalmente, de ponerlo aquí. De ponerlo en los grupos, de darnos la información de este evento. La verdad que, bueno, pues, mira, al final se han reunido muchas personas de todos, de diferentes sectores. Así es, buenas tardes, Elena. Muchas gracias por venir, como siempre. Y aquí, al final, pues, hay más de 40 empresarios diferentes, de diferentes sectores. Y bastante bien, bastante agradecido. Pues, háblanos también de tu empresa, vamos a hacer un repasito, que ya los conocemos, para el que no la conozca. También, porque aquí hay sector inmobiliario, hay pasajista, hay un poco de todo, de cocina. Y ahí, por supuesto, estas placas que están ahora mismo funcionando genial, también tienen que intervenir. Así es, Elena. Pues, como siempre, Electrosur. Electrosur nace el año 77, gracias a mi padre, también está por aquí hoy. Y, nada, aquí seguimos al ritmo, con todo el tema de instalación eléctrica, domótica, teleco, todo lo demás. Y después, el lanzamiento del tema fotovoltaico, de Carayla 21. Aquí estamos, el boom de la placa fotovoltaica. ¿Lóstico para este año? Lóstico para este año ha sido más de, superar mínimo el año pasado, y más de 250, 300 instalaciones. Acabamos de empezar, ¿eh? Sí, no, este mes no se puede hacer mucho, por lo menos hay lluvias, nos está agradeciendo mucho, pero también está retrasando un poquito los objetivos, pero bueno, no pasa nada. Se conllevaba y que esto empiece lo más fuerte en marzo. Marzo para adelante será la locura total. Muchas gracias, Carlos. Enhorabuena por esta iniciativa. Muchas gracias. Hablamos con David García, que es el artífice de este proyecto, que estamos aquí reunidos entre amigos y empresarios. Colabora Empresa. ¿Cómo se forma esta plataforma? Bueno, nosotros creamos esta plataforma en la pandemia, un poco por la incertidumbre que se generó. Y la idea fundamental es ayudarnos empresarios de diferentes sectores a generar negocio mutuamente. Hoy estamos aquí en este evento con Carlos Benítez y con su equipo de Electro Sur, porque ellos nos han apoyado al principio, y estábamos en la necesidad de hacer algo ya con ellos y que nos abrieran sus puertas. ¿Cuántas empresas se van a citar hoy en este evento? Hoy tenemos 40 empresas aquí confirmadas, de diferentes sectores. ¿Cocinas, no? Exacto, en mi caso particular, pero bueno, inmobiliaria, construcción, arquitectos, interioristas, abogados. O sea, hay sectores, realmente tenemos 150 empresas en la plataforma y sectores son 45 diferentes los que hay. Como un new working, que cada uno se va a sus tarjetas, tarjetas en manos y a colaborar unos con otros, ¿no? Esa unión, ¿no? ¿Y ese evento se va a hacer más tiempo, vaya a ser más eventos? Sí, nosotros hacemos todos los meses uno o dos eventos, organizamos. Siempre intentamos focalizar mucho en diferentes sectores. Y sobre todo, en ese tipo de eventos, lo que buscamos es el mayor impacto posible y dando protagonismo a todas las empresas de nuestra plataforma. Pues nada, muchas gracias por atendernos y espero que esto sea positivo para todos y se cumpla los objetivos. Gracias. Sí, gracias. Hablamos con Jaime Vázquez, que él es paisajista y también se encuentra en este evento, donde vamos a unir las sinergias, ¿no? Totalmente. Muy contento de estar en este evento organizado por Colabora, que solemos venir a todos para, bueno, aumentar el volumen de negocio que tenemos actualmente. Cuéntame de tu empresa, ¿qué hacéis y cómo desarrolláis? Somos un estudio de paisajismo desde el año 85 aquí en Marbella y, bueno, estamos especializados tanto en el diseño como en la ejecución de jardinería. Principalmente viviendas independientes, pero también hoteles y centros comerciales, tanto en España como en el extranjero. ¿Qué pronóstico hace de este 2023? Pues muy bien. Realmente nosotros hemos empezado el año muy bien. Es verdad que teníamos muchas obras desde el año pasado que todavía están en ejecución, pero bueno, preveemos que el 2023 va a ser incluso mejor que el 2022 y el 2024, por las obras que tenemos firmadas, prácticamente lo mismo. Muchas gracias. A vosotros. Georgina Ester trabaja en un sitio que a mí me encanta, que es tema viaje. Bueno, Georgina, qué bien, ahora ya que empieza ya mismo la primavera, dejamos el invierno atrás, época de viajar, proyectos también pasan mal en ti. Bueno, qué bien, ¿no? Que nos regalen un viajito. Georgina, cuéntame un poquito de... Sí, bueno, nosotros tenemos una agencia de viajes que se llama We Travel y la diferencia con las demás agencias es que nosotros trabajamos con partners, o colaboradores, vamos a decir, que están enfocados en la sostenibilidad. Entonces, tratamos siempre de encontrar lugares que sean pequeños, que estén muy enfocados en la sostenibilidad, que ayuden a desarrollar la comunidad local de los diferentes lugares que vendemos. Y tenemos como destino todo lo que es Asia en general, África, por ejemplo, safaris en Kenia y Tanzania, en Sudáfrica. Tenemos también extensión de un safari hasta Zanzibar para el tema de las playas. Si quiero hacer un safari, combinar con playa. Siempre, por ejemplo, si hacemos los tours, tratamos de que las personas siempre tengan una perfección del lugar, un poco diferente a los de las turistas. Siempre tratamos de que si la mayoría va a la derecha, nosotros vamos para la izquierda, tratando de buscar, de evitar, ¿cómo se llama?, todo el grupo de personas grandes y que realmente, como te digo, la comunidad local tenga un beneficio de ese turista que está llegando. También te quiero preguntar, porque claro, durante la pandemia se vieron muy afectados lo que son temas cruceros. ¿Trabajáis también? Bueno, cruceros no es nuestro fuerte, para hacerte sincera, porque, como te dije anteriormente, trabajamos con alojamientos pequeños. Tú sabes que los cruceros son un poco masivos. Hay público para todo, pero no es el tipo de público que nosotros tratamos exactamente. Bueno, pues enhorabuena y que vaya muy bien. Muchas gracias, gracias. Carlos, preséntanos a uno de los empresarios que se han citado también. Aquí tenemos a Noel, uno de los organizadores, y los que gracias a con David es de los que está graciado y tenemos este evento hoy. Te lo paso aquí y aquí tenemos. Noel, ¿qué tal? ¿Cuál es tu apellida? Yo soy Noel Leal y también colaboro con Colabora Empresa. Vamos a repetirlo porque me rebe. Me llamo Noel Leal, formo parte del equipo de Colabora Empresa, dando una mano a David con la organización. También, bueno, soy autónomo y estoy en la parte de decoración interior, también con la parte inmobiliaria, con Centro 21+. ¿Cómo se ve el pronóstico de inmobiliario acá en un futuro corto en este año? Algo impredecible, la verdad, porque es que hay muchos comentarios. Se le dice que la tendencia es ahora bajar, pero ahora con los intereses de los bancos, pues todo está por verse. Todo está por verse. ¿Obras viejas o obras nuevas? En realidad, obras nuevas, obras nuevas. Sobre todo el extranjero que quiere invertir para alquilar su piso en vacacional o algo así, pues lo que busca más que todo es obras nuevas. Yo particularmente trabajo con público belga, bueno, tengo relación con México porque viví muchos años allí y tengo contacto con las agencias belgas y yo las recibo acá y buscan más que todo algo nuevo y a lo belga, digamos. ¿Cómo ves Colabora Empresa? Genial, genial. La verdad que es una plataforma con la intención de ayudarnos entre todos, de colaborar entre todos y pues trabajar todos por Marbella. Muchas gracias. Gracias a ti. Pues les presento a Ute, que es abogada, y pues la dejo presentarse por ella misma. Bueno, Ute, que bien, tener una letrada siempre en una empresa es importantísimo, ¿no? Sí, es muy importante. ¿Cuáles son tus temas fuertes? Mis temas fuertes, derecho mercantil, derecho fiscal, hablo cuatro idiomas, y bueno, derecho administrativo. Hablo cuatro idiomas, hablo inglés, alemán, francés, español. También represento una empresa americana aquí que tiene una villa de lujo en Puerto Banús y también nos dedicamos al Property Management, que es una nueva actividad que estamos lanzando ahora mismo. Como ya tenemos experiencia con nuestra villa propia, pues queremos contar a los clientes para estos servicios, que incluyen todo, desde servicios legales hasta, pues, si necesitas un fontanero, vas a hacer una reforma, una obra, una cosa totalmente integral. Y bueno, siempre decimos que es mejor prevenir que curar, ¿no? Antes, no sé, ¿qué consejo tú les darías a nuevas empresas que vayan a abrir, enfocándonos en lo legal, no? ¿Qué consejo te darías? Pues, muy importante tener un muy buen asesor fiscal, alguien que dé un servicio muy personalizado, de ver qué es lo que necesita exactamente el cliente, porque dependiendo del sector o también de la envergadura del negocio, pues, eso hay que personalizarlo mucho, o sea, a ver si es con una SL, si es persona física, asesorarse bien. Y empezar bien para luego, y luego cuando se crece, pues, también, pues, informarse, porque cuando uno crece igual luego tiene otras necesidades y hay que adaptar, o sea, adaptarse a la legalidad, ¿no? Y ya, pues, ser un grupo y ver, pues, cómo gestionarlo. Muchas gracias, enhorabuena. Pues, muchas gracias a vosotros. Gracias.